Hay un dicho muy popular que dice, la ley cogea pero llega. Así ocurrió en el siguiente caso, en el que pese al tiempo del homicidio de un hombre en el que involucran a una mujer, las investigaciones de las autoridades lograron determinar quién era la persona responsable del homicidio en el barrio Palo Seco hace un año. Se realizó la captura de una dama, la cual el año pasado en el barrio Palo Seco se presentó un hecho de sangre, era un homicidio, esta dama fue solicitada por un caballero para unos servicios sexuales y esta dama después de haber tenido una discusión le causó varias lesiones con arma blanca causándole la muerte a esta persona. Una vez aclarada la investigación se emitió la orden judicial por la fiscalía con la cual se realizó el trabajo coordinado y como resultado de la captura de esta persona. La captura de la mujer se efectúa en el sector Isla del Distrito de Buenaventura, donde las autoridades en las próximas horas realizan el respectivo traslado de la presunta homicida al centro penitenciario del distrito.